Todas las transmisiones que han hecho el hoyo Donde ha jugado Nika Ha impuesto Récord Regresamos chavales a la gran final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, fuera! Es grande para él Grande Vamos a ver Sus compañeros también lo están apoyando mucho Vamos a ver quién gana Vamos a ver de qué cuero salen más correas Ya se cayó para agarrarla ¡Qué cojido! ¡La de Tello! ¡Ajá! ¡Grande, como! ¡Grande, que salga aquí! ¡Ja, ja! ¡Era boy! ¡Golmillo, dice el viejo! ¡Qué chucho, la verdad! ¡Ay! ¡Qué relevante, Ponchito! ¡Se te tiró todo! ¡No la peleó! ¡Campio! ¡Se quedaron en cero! ¡En cero! ¡Cero a cero! ¡Qué bárbaro! ¡Qué robo! Primo, ¿cuál era su favorito? Antes de... ¡Peloteado! ¡Peloteado! ¡Cuando menos no se va así nada! Ya lo pelotearon ¡Peloteado! ¡Vale, traca, traca! ¡Vamos, traca bien! ¡Lúcete, lúcete! ¡Dale! ¡Vamos! 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 No pasa la bola. ¿E? ¿Unda que? ¿Unda mal a este lado? No, si puede, normalmente. Con los Pleas. Pero los Pleas no le están combinando nada. Con mucho al caño. No le dan al caño y no les combinan los Pleas. Así no puede hacer nada. ¡Bárbaro! ¡Mira Poncho! ¡No trae dinero Ponchoque! ¡Mira, mira! ¡Ya ha salido de los gallineros! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Ahí no estamos! ¡El Chavo del 8! ¡El Chavo del 8! Un día le vas a pegar con la punta del dedo y guarda la tierra y le va a troncar. Las tiras muy raíces esas patadas. ¿Cómo la ves con tu primito de huevo? ¡Chente! 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 ¡Lgamos! ¡Ahí está. ¡Chente! ¡Chente! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no irá alrededor! ¡Mirado! ¡Se va! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Como los circos! ¡Si está que el lado va robando! anda muy acoplada no puede ser que lleva el mejor colero lleva un combinón con conchito y lleva un colero muy seguro cuidado ahí en la cancha del retiro que hay buena los únicos dos puntos que han sacado de este son por roboza es el maízito que dan aquí a ver a qué hora de la mañana a qué hora de la mañana 6 y media le toca juego mañana antes de preparación qué hora va a terminar como es ahora está durísimo el juego es cuatro de los más grandes es preparación un juego de preparación un amistoso contra quien? contra el gozabe? si el mismo gozabe pero lo más grande se combinó buena la bola se acabó careada los campeones son el grande ponchito y wilder qué bárbaro muchas felicidades muchachos hasta la próxima a ver cachayo qué onda va a sacar una saca una pues saluda a mi carnal cachayo mira mira malito para sacar adiós adiós ok robó mi primo robó mi primo arre 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 jajaja era bueno